¿Cuáles son esos programas que han generado más impacto? La primera constitución de la república. Ahí cantó Sonia por última vez. Algo diferente. Hay que conocerte a ti también, entonces déjame ponerme en el lado periodístico. A nos llaman justas y más dignas para todos y todas. ¿Quiénes se aceptan un reto? Yo te dije que este era un programa que me iba a traer mis consecuencias. No se pierdan el programa. Vamos con Fabio Ureña Ortiz en una producción de Ángel Bueyo Televisión Group. Domingo a la medianoche por Colorvisión. Siempre lo mejor.